Al reunirse con el científico chiapaneco que lidera un proyecto en la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, Luis Enrique Velasco Velásquez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su compromiso de continuar impulsando la ciencia y la tecnología, pues son piezas fundamentales para la transformación de Chiapas. Escandón Cadenas y Velasco Velásquez se trasladaron a las instalaciones de la UNACH en compañía del rector de la máxima casa de estudios Carlos Natarena Andayapa para visitar el laboratorio regional de cómputo de alto desempeño, el cual cuenta con 364 servidores que fueron donados por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Se pretende que sea una herramienta para el desarrollo de la ciencia y tecnología que permite ofrecer servicios al sector público y privado con fines académicos, comerciales y de administración gubernamental. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.